Look 99 construyó una máquina expendedora de peluches con solo piezas de lego. Es totalmente funcional. Incluso la garra está hecha de bloques. ¿Sabías que el cubículo número uno de los baños públicos es regularmente el más limpio? Esto es porque está más cerca de la puerta y a la gente le da pena hacer del baño aquí. Pero mira la diferencia en el conteo de bacterias. Herman Exotics tiene una araña saltadora como mascota. Son bastante dóciles y pacientes. Y aunque sí tienen colmillos, raramente muerden cosas más grandes que ellas. ¡Mira cómo le da agua! Esta es la nueva tecnología que usa el Real Madrid en sus entrenamientos. Observa esta pared interactiva que sube cuando se cobra un tiro libre.